Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dice no mi amor Dice no por favor Dice al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Dice no mi amor Dice no por favor Dice al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón El primer tonto Gracias por ver el video.